Buenas tardes y bienvenidos al webinar Juntas de Resolución y Disputa de Obras, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción. Dentro del contenido expuesto el día de hoy, podremos conocer los alcances de la Junta Resolución de Disputas de Obras Públicas en el marco de la Directiva 012-2019-OCCD y resultados de las primeras experiencias presentadas hasta la fecha. El webinar se desarrollará en dos partes. La primera parte será expositiva y en la segunda se desarrollará un ronda de preguntas. Si durante el evento tienen consultas, las podrán realizar desde la opción consultas que encontrarán en el programa Goto Webinar en la barra que deben poder visualizar al lado derecho o al lado superior de sus pantallas. Seleccionaremos algunas preguntas para la ronda final. Contamos el día de hoy con la presencia de Elías Tapia, ingeniero civil con 30 años de experiencia, magíster en gerencia de la construcción, doctor en ingeniería civil, director del centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú, sede en NIMA, gerente general de Alcruta y Tapia, ingeniero SAC. Buenas tardes, Elías, y bienvenido. Agradecemos el espacio brindado el día de hoy. Podemos dar inicio al webinar del día de hoy. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los colegas del sector construcción. En primer lugar, quiero dar la gratitud a la Junta Directiva de la Cámara Peruana de la Construcción al darme la oportunidad para dirigirme a ustedes para conversar sobre este apasionante tema que es las obras públicas y específicamente cómo solucionar las controversias. Elías, tu cámara, por favor. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la conferencia de hoy denominada Junta de Resolución de Disputas. Para esto, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien. ¿Me confirma, señorita, si es que se está viendo la pantalla? Sí, podemos ver la pantalla. Solamente hay que, en opción presentación, para poderla ver más amplia. Excelente. Muy bien. Muy bien, honorables miembros del sector construcción. Como ustedes saben, en todas las obras, tanto del Perú como del mundo, hay controversias. Obviamente, cada país lo ha estado resolviendo a su manera. Y en el Perú hemos tenido, lamentablemente, mecanismo de solución de controversias que han sido un fracaso. Y a la luz ya de las primeras experiencias, ya tenemos ya un año y nueve meses respecto a la obligatoriedad del uso del mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, y estamos viendo que está resultando un éxito. Las controversias que antes, con el arbitraje, se resolvían en cuatro años, ahora se están resolviendo en un promedio de setenta y cinco días, lo cual es bastante loable. Y quien se beneficie es nuestra población más necesitada, que carece de la infraestructura para vivir en bienestar. Y si seguimos así, pues vamos a poder cerrar rápidamente las brechas. Muy bien. Entonces empezamos con la Junta de Resolución de Disputas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es los antecedentes históricos. Es importante, para comprender la importancia de la Junta de Resolución de Disputas, ver qué pasaba antes. Y para eso tenemos que remontarnos al RULCO. ¿No? El tan ansiado y recordado RULCO, que casi todos los miembros del sector construcción pedimos que regrese. Bueno, en la época del RULCO, ¿no? Del Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, las controversias se resolvían mediante tres instancias. Ante la primera decisión, las partes tenían la oportunidad de presentar, en primer lugar, un recurso de reconsideración. este recurso de reconsideración se presentaba ante la entidad competente que emitió la primera decisión. Si alguna de las partes no estaba de acuerdo, se recurría a una segunda instancia, que era el recurso de apelación. Y este recurso de apelación se dirigía a la máxima autoridad de la entidad contratante. Y si no se estaba de acuerdo con esta decisión, obviamente nos referimos a los contratistas, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la decisión de la máxima autoridad de la entidad contratante. Si teníamos una tercera instancia, que era el Tribunal del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, mediante un recurso de revisión, que era la última instancia administrativa. Esto funcionó muy bien durante casi los 18 años de vigencia de Rulco, pero en la medida que se aumentaron el número de obras, las salas que existían en el Tribunal del Consulco ya resultaron insuficientes para poder resolver las controversias, y es así que se dio una nueva ley, que fue la Ley 26.8.50, a partir de septiembre de 1998, en la que, como novedad para la solución de controversias, recogía el mecanismo del arbitraje como mecanismo obligatorio, pero también establecía mecanismos opcionales como era la negociación asistida, la conciliación y el peritaje. Esta Ley 26.8.50 fue modificada mediante diversos decretos supremos a lo largo de los años de su vigencia, hasta que uno de ellos dejó simplemente como mecanismo opcional la conciliación, es decir, se dejó de lado la negociación asistida y el peritaje, y como mecanismo obligatorio el arbitraje. Posterior a eso, se derogó la Ley 26.8.50 y se emitió el Decreto Legislativo 10.17 y mantenía, para la solución de controversias, la conciliación como mecanismo opcional y el arbitraje como mecanismo obligatorio. ¿Cuándo entra la Junta de Resolución de Disputas? Resulta pues que ya habían pasado 18 años, desde 1998 hasta el 2016, y el arbitraje se convirtió en un rotundo fracaso. Los laudos arbitrales emitían un promedio de cuatro años, lo cual era inadmisible, no podíamos tolerar esperar la emisión de los laudos arbitrales por parte de los árbitros para que se puedan resolver las controversias y, por lo tanto, culminar las obras. Es así que nuestros legisladores adoptaron el mecanismo que es un mecanismo exitoso que se estaba aplicando ya en otras partes del mundo, que es el Disput Board, y lo peruanizaron denominándolo Junta de Resolución de Disputas. Pero cuando se dio la Ley Nº 30.225, vigente a partir de enero del 2016, se estableció este mecanismo como un mecanismo opcional, siendo obligatorio el arbitraje. Inicialmente, la Junta de Resolución de Disputas se estableció para obras mayores a 20 millones de soles y, posteriormente, se redujo a 5 millones hasta que en la actualidad ya no hay límite hacia abajo, ¿no? Pero al inicio este mecanismo fue opcional durante tres años y en esos tres años solamente tres obras públicas tuvieron Junta de Resolución de Disputas, lo cual era incomprensible porque siendo un mecanismo exitoso en el mundo, no era posible que en tres años en el Perú solamente tres obras, tres contratos de obras públicas hayan acogido este mecanismo. Es por eso que posteriormente se modificó la normativa peruana y ya se hizo obligatorio, ¿no? Obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles para todas las obras cuyos procesos de selección se iniciaban desde enero del 2020 y para obras menores a 20 millones, menores o iguales a 20 millones, el mecanismo hasta ahora es opcional. ¿De acuerdo? Entonces, a hoy, a hoy, la Junta de Resolución de Disputas es opcional para obras menores o iguales a 20 millones de soles y es obligatoria para obras mayores a 20 millones de soles. Muy bien, solamente algo corto, esta Junta de Resolución de Disputas, repito, es un mecanismo que nuestros legisladores lo han peruanizado de una doctrina internacional denominada Dispute Board. El Dispute Board se utiliza desde 1975, el primer uso fue en Estados Unidos, en sus mega obras, y a partir de 1980 se hizo extensivo. La Junta de Resolución de Disputas es un ente especializado. ¿Ya? Puede estar conformado por uno o por tres miembros expertos en obras y estos expertos en obras se denominan adjudicadores. El inicio de la obra es el inicio de las funciones de los adjudicadores es desde el inicio de la obra. ¿De acuerdo? Lo cual lo diferencia del arbitraje cuyos miembros iniciaban su función cuando se iniciaba la controversia. Entonces, en el mundo el Dispute Board tiene tres tipos. El Dispute Review Board que es un panel que no decide si no recomienda soluciones. No tiene carácter vinculante. Es una recomendación. El otro tipo es el Dispute Adjudication Board que es una junta que decide. Decide y su decisión es vinculante de cumplimiento obligatorio por las partes. Y hay un tercer tipo que es el Combined Dispute Board que usualmente recomienda pero decide si es que las partes lo piden. En el Perú hemos adoptado el mecanismo que decide ¿no? El Dispute Board que decide. Es decir, las decisiones de la Junta de resolución de disputas son de cumplimiento obligatorio. Y como ya dije en la actualidad al día de hoy es obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles y es opcional para obras menores o iguales a 20 millones sin límite hacia abajo. Muy bien. Entonces vamos a ver las características de la Junta de resolución de disputas según la normativa peruana. Lo primero que establece la normativa es que debe estar siempre administrado por un centro un centro administrador ¿de acuerdo? Y en el Perú al día de hoy hay nueve centros que están autorizados por el organismo supervisor de contrataciones del Estado ¿no? Y son el centro de arbitraje y resolución de conflictos de la Universidad Católica del Colegio de Ingeniero Departamental Lima del Colegio de Ingeniero Departamental Piura Colegio de Ingenieros Departamental La Libertad la Cámara de Comercio de Lima la Cámara de Comercio de Piura Ancagua que es una institución de Cusco SECOM que es una institución de Chiclayo y el Centro Internacional de Resolución de Disputas de también privado que es de Trujillo Entonces a la fecha hay nueve centros que administran juntas y necesariamente según nuestra normativa tiene que ser institucional no pueden haber juntas ad hoc muy bien la normativa establece que no se puede someter a junta de resolución de disputas temas como cuantificación y o aprobación de prestaciones adicionales indemnizaciones no previstas en la normatividad de contratación pública nulidad del contrato y liquidación de obra ya esas expresamente la normativa peruana lo prohíbe y sí permite dilucidar cualquier controversia desde el inicio de la obra hasta el término de la obra hay diversas controversias entre contratista y entidad de acuerdo y luego vamos a mostrar unas estadísticas de qué causales son las que generan mayores controversias hasta el momento a la luz ya de los del año y nueve meses de existencia obligatoria de este mecanismo muy bien entonces es importante de acuerdo es importante esta conferencia porque en estos momentos en el centro de arbitraje y resolución de disputas del colegio de ingenieros del perú departamental lima tenemos veintitrés casos en ejecución y si bien las diversas instituciones como el colegio de ingenieros la universidad católica han estado capacitando a todos los adjudicadores y también a todos los interesados a la luz de estas primeras experiencias hemos notado que hay mucho desconocimiento de este mecanismo de las partes las partes o sea entidad diversos funcionarios de las entidades y también los contratistas ojo los contratistas desconocen el mecanismo los que conocen este mecanismo perfectamente son los adjudicadores y eso está bien ¿no? hasta el momento todos los adjudicadores de todas las juntas que están funcionando en este momento están realizando una labor encomiable son expertos de sacarse el sombrero están resolviendo controversias en menos de 90 días lo que antes se resolvía en cuatro años pero repito todavía hay mucho desconocimiento las partes desconocen por eso es importante la conferencia de hoy entonces ¿qué nos dice la normativa para empezar a implementar una junta de resolución de disputas? la actual normativa dice que para obras mayores a 20 millones de soles este mecanismo es obligatorio y para obras menores o iguales a 20 millones es opcional sin embargo hasta la fecha hay muchas obras muchas obras mayores a 20 millones de soles que no se han implementado ya no han implementado todavía las juntas de resolución de disputas y es por desconocimiento total ya los funcionarios públicos por ejemplo ya han puesto su cabeza a la Contraloría General de la República que está a la casa de los errores y muchos contratistas también yo pienso que están perdiendo dinero por no emplear este mecanismo desde el inicio de la obra como dice la norma como dice la ley entonces ese es un primer punto que se tiene que llamar la atención para que se pueda corregir que los funcionarios de las entidades no sigan poniendo ya su cabeza porque la Contraloría de la República ustedes saben que está a la casa de los errores por más intrascendentes que sea y por ejemplo en qué se da este desconocimiento a ver la normativa dice que la Junta de Resolución de Disputas puede ser integrado por uno o por tres miembros y esto es por acuerdo de las partes es por acuerdo de las partes si hay una obra de 500 millones de soles si las partes quieren designan una Junta de Resolución de Disputas de un miembro único y la normativa dice si es que las partes no se ponen de acuerdo entonces se aplica la siguiente regla para obras menores a 40 millones de soles un solo miembro y para obras mayores o iguales a 40 millones de soles van a ser tres miembros en las juntas de un miembro necesariamente tiene que ser un ingeniero o un arquitecto y en las juntas de tres miembros tienen que ser ingenieros o arquitectos y el resto dice la norma expertos en obra ¿no? los expertos en obra obviamente van a ser los ingenieros de las distintas especialidades o los arquitectos y no se entiende por qué la normativa dice ingeniero o arquitecto y el resto de expertos en obra pero el hecho es que muchas veces llegan a los distintos centros para obras incluso por ejemplo de 10 millones de soles algunas partes dicen vamos a escoger a tres adjudicadores ¿no? y esto pues encarece el mecanismo en realidad tres adjudicadores se recomienda según esta norma para obras mayores a 40 millones de soles pero han habido muchos casos en las que para obras pequeñas 11 millones 12 millones 15 millones 20 millones hay tres adjudicadores ¿no? cuando son obras pequeñas en realidad no amerita y se encarece el sistema entonces ese es el primer punto claro que no es un una transgresión a la ley simplemente decisión de las partes pero el tema es el el siguiente ¿ya? el tema es el siguiente que la normativa dice que para designar a las partes a los adjudicadores perdón para designar a los adjudicadores las partes se ponen de acuerdo y si es que deciden que sea un miembro único las partes van a escoger a los adjudicadores según la lista del centro que va a administrar la junta las partes lo primero que tienen que hacer es escoger qué centro de los nueve que hay va a administrar su junta y una vez que han hecho eso de la lista de ese centro van a designar al adjudicador si las partes no se ponen de acuerdo entonces el centro designa al adjudicador único y si la junta es de tres entonces las partes designan de mutuo acuerdo a dos miembros inscritos en los registros del centro y entonces aquí viene el primer error de las partes ¿ya? ¿qué hacen las partes cuando piden en estos momentos una J.R.D.? las partes están pensando todavía en el arbitraje y resulta que una parte designa a un adjudicador otra parte designa también al otro adjudicador y lo peor es que designan adjudicadores que no están inscritos en el centro respectivo están inscritos en otro centro y eso no puede ser obviamente que el centro eso no lo va a aceptar ¿no? pero se está perdiendo tiempo entonces lo primero es que los adjudicadores deben seleccionarse de la lista de adjudicadores del centro pero ¿cuál es el error? que actualmente cada parte designa un adjudicador como si fuera un arbitraje la normativa dice que las dos partes designan de mutuo acuerdo a dos adjudicadores a dos de mutuo acuerdo no es que uno escoge a un adjudicador y el otro al al segundo como era el arbitraje entonces ahí se pierde mucho tiempo y luego los dos miembros los dos miembros designan al presidente de la junta y la normativa dice que si no hay acuerdo entre los dos miembros lo designa el centro ¿ya? entonces también aquí hay un tema importante ¿no? hay un tema importante que todos los centros tienen la lista de los adjudicadores pero también tienen el currículum de los adjudicadores entonces cuando designen adjudicadores si es una obra de carretera tienen que escoger a un adjudicador que tenga experiencia en carreteras ¿no? porque si designan a uno que no haya no tenga experiencia en ninguna carretera sino por ejemplo en obras de agua y alcantarillado es lo más probable pues que no sea tan eficiente al momento de resolver entonces lo que hasta el momento está pasando es que están escogiendo adjudicadores pero no están teniendo en cuenta el currículum entonces ahí va la primera recomendación ¿ya? y que ambas partes designan a dos no es que cada uno designa a uno muy bien luego en el tema de los honorarios la normativa dice que las partes lo van a pagar en partes iguales tanto los honorarios de los adjudicadores como los gastos administrativos del centro cada centro tiene sus reglamentos y algunos centros cobran mensuales por adelantados otros centros cobran cada trimestre es cuestión de que al momento de escoger un centro ustedes puedan también revisar el reglamento de cada centro esto es muy importante ¿ya? hay muchas diferencias entre reglamentos entre un centro y otro hay algunos centros como el del colegio de ingenieros de la departamental de Lima y también la de Piura y la Libertad que han privilegiado la rapidez en sus normativas en sus reglamentos procesales porque la normativa matriz que es el reglamento de la de contratación del reglamento de la ley de contratación del estado y la directiva 012 2019 establecen plazos procesales máximos de acuerdo pero esos máximos se pueden reducir entonces cada centro algunos mantienen los mismos plazos procesales de la directiva 012 2019 pero hay otros que lo han optimizado ¿no? como por ejemplo lo del colegio de ingenieros esto que hace que las decisiones se tomen mucho más rápido muy bien entonces hay plazos también para nombrar a los adjudicadores ya hay plazos todos estos plazos lo da la directiva 012 2019 y desde la suscripción del contrato o desde un acuerdo posterior para emplear las JRD hay un plazo máximo de 12 días para firmar el contrato tripartito ¿ya? entonces sobre todo a los funcionarios públicos aquí una alerta desde que se suscribe el contrato o desde el acuerdo posterior para emplear la JRD muchos funcionarios se están demorando más de estos 12 días son 12 días útiles se están demorando hasta 30 días entonces ahí ya están cometiendo un error de acuerdo que les va a llevar a responsabilidades administrativas ¿no? entonces tenemos a los funcionarios públicos que siempre tienen temor a todo lo que diga la Contraloría pero aquí están cometiendo muchos errores y uno de esos tantos errores es que se demoran en nombrar adjudicadores los plazos procesales máximo 12 días cuando el miembro es único y luego cuando es un tribunal hay un plazo máximo de 19 días miren desde la suscripción del contrato hasta la firma del contrato tripartito pero repito en las experiencias que hay en el Colegio de Ingenieros por causas imputables muchas veces a las entidades y también por causas imputables a los contratistas se están excediendo de estos plazos muchas veces hasta pasan dos meses 90 días muy bien entonces se firma un contrato tripartito entre los adjudicadores el contratista la entidad contratante el OCE en su directiva 012 de 2019 ha establecido un modelo de contrato tripartito una referencia no tiene que ser exactamente igual en la que se establecen las obligaciones y las responsabilidades de las tres partes un aspecto importante a tener en cuenta en la Junta de Resolución de Disputas es que tanto los contratistas como las entidades pues deben eximirse de designar adjudicadores a sus amigos ya se ha dado el caso que las entidades designan un adjudicador pues que hace dos años estuvieron trabajando con ellos ¿no? igualmente los contratistas y obviamente esto no es posible no es aceptable la normativa establece que en los últimos cinco años no debe haber existido ninguna relación comercial entre los adjudicadores y las partes y esto los adjudicadores lo deben revelar ya hay un deber de revelación que las partes tengan que conocer para que puedan estar seguros de su independencia o imparcialidad esto es sumamente importante y ya ha existido casos en el colegio de ingenieros en la que ya han habido recusaciones porque se demostró ¿no? una la parte contraria demostró que el adjudicador nombrado por su contraparte tenía había tenido una relación comercial ni siquiera fuera de los cinco años sino dos años atrás y esto incluso puede llevar a otro tipo de responsabilidades entonces este tema es sumamente importante porque el hecho que haya una recusación también hace que se demore la instalación de la junta muy bien luego que se firmó el contrato tripartito de acuerdos y ya no hubo ningún cuestionamiento a ninguno de los adjudicadores la normativa establece un protocolo para el inicio de las actividades ¿ya? entonces el protocolo de inicio de actividades lo da la directiva 012 2019 y esta dice que se tiene que suscribir un acta de inicio y en este acta de inicio se tiene que fijar un calendario de reuniones en gabinete y un calendario de visitas a las obras y estos son de obligatorio cumplimiento ¿ya? entonces esto es sumamente importante porque la característica de la junta es que sea permanente no es que todos los días van a estar los adjudicadores en la obra sino van a hacer visitas frecuentemente y obviamente cuando no están en la obra cuando estén en sus oficinas van a estar revisando van a estar monitoreando todo lo que sucede en la obra pero lo importante son las visitas a obra ¿ya? se está en estos momentos por el tema de la pandemia muchas veces los adjudicadores solamente visitan una vez la obra ¿no? las partes se ponen de acuerdo ojo si los adjudicadores visitan una sola vez la obra es porque las partes lo lo aceptan ¿no? pero debería ser al menos dos veces por mes al menos ¿no? al menos dos obras por mes lo ideal incluso una vez por semana ¿de acuerdo? pero esto repito es un acuerdo entre las partes y eso lo deciden en el acta de inicio de funciones por eso es importante este acta de inicio ¿ya? lo recomendable repito sería que una vez por semana visiten las obras actualmente solamente se está visitando una vez o dos veces como máximo muchas veces solo cuando hay controversias hay problemas se visita dos veces pero bueno esto es un acuerdo entre las partes se puede mejorar bueno ya les había manifestado que hay lineamientos de ética que lo da la directiva 012 2019 y se refiere a que no debe haber conflicto de intereses no debe haber existido en los últimos cinco años alguna relación entre las partes y los adjudicadores las juntas de resolución de disputas tienen diversas facultades como por ejemplo convocar reuniones visitar la obra pueden citar a las partes ojo tienen esas facultades citar a las partes interrogar a las partes pueden convocar testigos ya pueden convocar expertos de acuerdo peritos de ser el caso entonces aquí también hay un punto sumamente importante ya se entiende se entiende que ambas partes ambas partes han escogido adjudicadores pero para escogerlo no han escogido a sus amigos sino han escogido a los que van a solucionarles los problemas y para eso es importante revisar el currículum de los adjudicadores para ver si son expertos en el tipo de la obra en la que se está ejecutando entonces si no ponemos expertos entonces los adjudicadores van a abusar de los peritos si la normativa dice ingenieros o arquitectos entonces para qué debería haber peritos para qué deberían haber expertos si los ingenieros miembros de la JRD son expertos en obra entonces obviamente que si las partes permiten que hayan expertos externos o peritos externos bueno las partes son los que pagan ¿no? las partes tienen que cumplir con pagar los honorarios de los adjudicadores pero si las partes dicen voy a contratar un perito las partes tienen que pagar al perito entonces por eso es importante el acta de inicio de funciones por eso es importante escoger a los adjudicadores que sean tengan experiencia en el tipo de la obra de que se trata bien y también dentro de las facultades de convocar a las audiencias de litigación perdón dentro de las facultades de la JTRD está a convocar audiencias orales audiencias orales bien las facultades también obviamente analizar demandas emitir su decisión ¿no? lo que en un arbitraje le llamamos laudo en una JTRD se llama decisión y ojo esto es importante ¿ya? esto es importante las partes van a pagar además de los honorarios de los adjudicadores las partes tienen que pagar absolutamente todo lo que demande por ejemplo la movilización de los adjudicadores ¿no? pasajes en avión hotel camionetas cuando van a visitar las obras incluso medios de comunicación ¿no? medios de comunicación obviamente este medio de comunicación se refiere a que por ejemplo si no hay línea celular en algún punto y se tenga que utilizar radio entonces bueno obviamente tendrán que prestarle pues los radios a los adjudicadores ¿no? pero también la normativa dice que se tiene que minimizar gastos y tiempos ¿ya? se tiene que minimizar gastos y tiempos ojo entonces al momento de escoger tienen que tener en cuenta este punto ¿no? que no solamente son los honorarios sino también los gastos de movilización los viáticos según donde se encuentre la obra bien ¿cuál es otra de las fortalezas de las facultades de la JRD? es que a pedido de ambas partes pueden realizar una función consultiva con opiniones no vinculantes ¿ya? entonces aquí hay un punto importante ya de acuerdo a las experiencias en el colegio de ingenieros tenemos 23 casos en ejecución y la función consultiva es importante ¿ya? en el colegio de ingenieros de los 23 casos que estamos llevando hay una obra en la que todavía no se ha generado ninguna controversia y la obra ya tiene más de nueve meses ¿ya? y en las otras obras ya se han generado casi ocho o nueve controversia y ya se han emitido las decisiones también pero en una de ellas todavía las partes no han llegado al aspecto controversial ¿pero por qué no han llegado al aspecto controversial? porque es en ese contrato se está aprovechando la función consultiva la función consultiva de la Junta ¿ya? la función consultiva previene el inicio de las controversias emite una opinión no vinculante cuando las partes lo piden las partes de repente están peleando contra ti el supervisor y el residente en lugar de pelear ambos tienen que llamar a la Junta y ambos dirigirse y hacerle una pregunta como para que su respuesta pues ya le diga cuál sería ya el sentido de la decisión que tomarían si es que lo llevan a controversia ¿no? aunque es distinto ¿no? porque en la parte consultiva simplemente se hacen preguntas generales y en la decisoria pues hay que presentar medios probatorios etcétera pero si es un indicativo esto no se está aprovechando ¿ya? esto no se está aprovechando y en parte porque los funcionarios de las entidades prefieren pues que le obliguen con una decisión con una recomendación muchas veces los funcionarios están de acuerdo con esa recomendación pero dicen ¿sabes qué hermanito? mejor mejor decide porque luego podrían cuestionarme ¿no? entonces esto está para evaluarlo está para que la normativa contemple eso y blinde inclusive a los funcionarios ¿ya? se ha dado el caso que muchos funcionarios están de acuerdo con la recomendación pero dicen no ¿sabes qué? mejor vamos a llevar la controversia para que la Junta emite una decisión y de esa decisión si yo tengo la obligación de cumplirla la recomendación no entonces por aquí está quedando un vacío hay que blindar a los funcionarios para que en este caso no tengan ningún ningún problema pero repito de los 23 casos que tenemos en el Colegio de Ingenieros en una sola obra se está aprovechando la función consultiva bien entonces luego cuando se hacen las reuniones en gabinete o en las obras también hay todo un protocolo esto ustedes lo pueden ver en la directiva 012 2019 del OCE no vamos a repetirlo pero básicamente pues que el presidente abre la reunión el contratista pone sus avances cuando visitas a obra hacen un recorrido a lo largo de toda la obra el supervisor también aquí es invitado ya ojo en las reuniones en obra el supervisor es invitado y el supervisor también expone sus puntos de vista ya clarifica cualquier aspecto que no lo hayan podido decir los contratistas o las entidades entonces es muy importante estas visitas a obra también reuniones en gabinete pero todo es un protocolo no es nada informal se tiene que llevar a cabo actas de reuniones en gabinete se tienen que hacer actas de visitas a obra incluso los adjudicadores tienen que efectuar informes un informe por cada visita a la obra de acuerdo y a su vez en esas reuniones se confirma la fecha de la próxima visita recuerden que en el acta de instalación se ha hecho un cronograma pero en esas visitas a obra como se hace con anticipación los cronogramas pueden haber inconvenientes se confirma la fecha de la próxima visita y se firman las actas y también hay plazos para que se puedan suscribir las actas hay plazos para presentar el informe de acuerdo que generalmente son 17 días hábiles después de realizar la visita bien entonces cuando ya no se ha podido prevenir el conflicto o las partes de repente no han puesto todo su empeño para poder prevenir el conflicto incluso con la asistencia de los adjudicadores entonces ya no queda otra que entrar a la controversia y esto si es casi lo mismo que en un arbitraje se presenta la petición hay una demanda cierto en la demanda tiene que presentar las posiciones los medios probatorios obviamente no son tan voluminosos como en el arbitraje porque los adjudicadores ya están enterados de todo y en la contestación igualmente no hay todos fundamentos de hechos fundamentos de derechos los medios probatorios y luego hay una audiencia oral ya hay una audiencia oral que es 10 días hábiles después de contestada la demanda y estos plazos hacen pues que las decisiones se emitan rápidamente una vez que se llevó a cabo la audiencia las partes ya deliberan la JRD delibera en privado y emite la decisión final ¿de acuerdo? emite la decisión final la decisión final lo tiene que notificar al centro ojo ya la JRD no notifica directamente a las partes su decisión la JRD notifica al centro y el centro dentro de los plazos que luego vamos a ver es el que se encarga de notificar a las partes ¿de acuerdo? si no hay unanimidad cuando son tres miembros se puede definir por mayoría ¿de acuerdo? bien igualmente el contenido de la decisión tiene que ser fundamentado ¿de acuerdo? no puede ser una decisión informal tiene que ser fundamentado obviamente todos los adjudicadores que actualmente están trabajando son expertos están desarrollando muy bien su trabajo las decisiones son fundamentadas son incuestionables ¿de acuerdo? pero esto es lo que dice la norma los adjudicadores están cumpliendo el contenido de la decisión antecedentes puntos controvertidos los la reglamentación a aplicar la cronología de los hechos los medios probatorios los análisis y finalmente la decisión ¿no? bien igualmente luego que hay una decisión también hay un proceso de aclaración o corrección muchas veces pueden haber errores de tipeo o de repente hay escritos que tienen alguna duda y las partes pueden pedir la aclaración ¿no? también hay un plazo y esto es importante estos plazos son sumamente importantes los plazos de acuerdo a los plazos dados por la directiva 012-2019 desde que se presenta la petición desde que una de las partes presentan la petición hasta que se notifica la decisión hay 62 días hábiles ¿ya? hay 62 días hábiles y esto se está cumpliendo tanto en el colegio de ingenieros Lima Piura Trujillo como también por la universidad católica ya que tienen la mayoría de casos ya incluso con controversias resueltas máximo 62 días hábiles para notificar la decisión desde que se presenta la controversia ¿ya? pero la normativa establece que hay un periodo para pedir la corrección o aclaración en cuyo caso la controversia se lleva hasta 67 días hasta 70 porque tiene que ser notificado por el centro ¿ya? y estas aclaraciones hacen que en total de los 62 días no vayamos a 83 ¿no? de las experiencias que hay en el colegio de ingenieros no todos piden aclaración es una mínima cantidad de casos en la que se pide corrección aclaración es por eso que en la mayoría de casos se está cumpliendo los estos 62 días hábiles para resolver una controversia ¿no? entonces aquí ¿por qué hemos esperado 20 años ¿no? de arbitraje con laudos que inicialmente eran dos años después aumentaron a tres luego a cuatro incluso se ha llegado a cinco a seis años hemos esperado 20 años para poder recién adoptar este mecanismo exitoso en todo el mundo y luego vamos a ver estadísticas de casos reales que sí pues se está cumpliendo este este plazo máximo ¿no? entonces lo que también ahora hay que invocar a las partes repito los adjudicadores expertos no hay ninguna queja con respecto a los adjudicadores que actualmente están desempeñando su función las partes son las que tienen que mejorar su desempeño porque por ejemplo la normativa dice que se presenta la petición hay una contestación de la petición y la normativa dice que en un plazo máximo de diez días se tiene que llevar a cabo la audiencia oral entonces aquí también viene una recomendación que la mayoría de adjudicadores lo está cumpliendo pero por ejemplo si los adjudicadores son expertos en obra ¿por qué tendrían que haber dos audiencias? porque la normativa permite una o más audiencias si los adjudicadores son expertos en obra entonces no hay por qué haber dos audiencias los adjudicadores están realizando visitas permanentemente a la obra están realizando reuniones en gabinete entonces ¿para qué ya van a necesitar otra audiencia? porque si hay otra audiencia se va a tomar diez días útiles más y si hay una tercera audiencia se van a tomar otra vez y si por ejemplo alguna de las partes pide una pericia entonces igual se va a demorar más la decisión vamos a acceder los sesenta y diez días ¿para qué necesitamos peritos? si los adjudicadores son expertos pero sin embargo alguna de las partes muchas veces los contratistas y muchas veces las entidades dicen ¿sabes qué? no puedo tal día para la audiencia ¿no? no puedo porque ya tengo un arbitraje tengo otra audiencia etcétera etcétera y muchas veces las mismas partes hacen que se dilate este esta decisión de los sesenta y dos días hábiles ¿no? casi en ningún caso ha habido postergación de audiencia por causas imputables de los adjudicadores más ha sido por las partes entonces aquí un llamado a las partes a respetar si desde un inicio se están firmando las actas de realización de las juntas entonces no tienen por qué empezar con las acciones dilatorias ¿no? no estamos en un arbitraje en la que se se podían haber muchas veces también hasta simplemente por alargar el laudo que le va a salir en contra pues se dilataba ¿no? esto no sucede con la junta de resolución de disputas pero tampoco se puede hacer costumbres que se pidan postergaciones etcétera y hagan que las decisiones se excedan de los sesenta y dos días ¿no? y luego también un llamado de atención a los adjudicadores para que los laudos lo hagan con la debida anticipación de tal forma que no haya nada que aclarar nada que corregir porque si no nos tomamos 21 días hábiles más lo cual pues no ayuda al sistema muy bien la normativa habla también de la ineficacia de una decisión ¿qué es lo que pasa? que hay plazos hay plazos miren desde la audiencia desde la audiencia la decisión debe ser dirigida al centro 15 días hábiles después ¿ya? pero si los adjudicadores los piden y si las partes lo permiten entonces la decisión se va a tomar puede haber una extensión de plazo de 15 días más con lo cual nos iríamos a 59 días y hasta que se le notifique son 62 días entonces ahí también un llamado a atención a las partes y a los adjudicadores ¿no? sobre todo en este caso a las partes porque las partes están pagando mensualmente y si paga mensualmente pues no tiene por qué haber una extensión de plazo ¿para qué va a haber una extensión de plazo para emitir la decisión? primero que va va a haber una extensión de plazo si las partes lo permitan entonces bueno las partes pues acostúmbrense a no permitir ¿ya? las partes acostúmbrense a no permitir esta extensión de plazo si la junta es permanente visitan la obra realizan reuniones en gabinete saben todo por qué tendría que haber una extensión de plazo son expertos en obra expertos en el reglamento entonces si queremos incluso que esta decisión de 62 días se lleve a cabo en 44 días bueno las partes simplemente no den la ampliación de plazo y los adjudicadores los adjudicadores si saben que 15 días después de la audiencia se tiene que emitir la decisión bueno tampoco esperen los 15 días ¿no? bueno 15 días útiles es suficiente entonces por aquí también se está desaprovechando y si bien estamos hablando que en líneas generales este mecanismo está resultando un éxito y los adjudicadores son muy buenos puede ser mejor ¿ya? puede ser mejor estamos siempre para mejorar pero en la medida que este mecanismo sea conocido a profundidad por las partes esto se puede optimizar ¿ya? esa es la tarea pendiente por lo menos en el colegio de ingenieros siempre estamos haciendo capacitaciones sobre JRD ¿de acuerdo? tanto a los adjudicadores y también las partes también tienen conferencias gratuitas hay conferencias de distintos casos como la de ahora aquí en la cámara de la construcción entonces miren si nos demoramos 83 días es porque queremos puede ser en 44 días ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿a dónde íbamos? que si la decisión no se emite dentro del plazo ¿de acuerdo? nuestra normativa dice que esa decisión es ineficaz después de la audiencia oral hay 15 días hábiles para que la JRD notifique al centro la decisión y el centro tiene 3 días para notificar a las partes si una decisión es emitida fuera de plazo ¿de acuerdo? fuera de los 15 días entonces la normativa dice que esa decisión es ineficaz ¿de acuerdo? y por lo tanto se activa el temible arbitraje si es que la junta emite de su decisión fuera del plazo o el centro notifica fuera del plazo podría ser que la junta emita dentro del plazo y el centro lo haga fuera del plazo entonces ya la decisión de la junta ya no tiene ningún valor y se activa el arbitraje para ese caso ¿no? lo que todos tenemos temor ¿no? el arbitraje que yo lo llamo frívolo se activa ¿está bien? entonces aquí la responsabilidad de los adjudicadores la responsabilidad de las partes la responsabilidad del centro ya repito sería inconcebible que la junta emita una decisión y el centro por ejemplo se demore en notificar por eso que tienen que tener mucho cuidado al escoger el centro ya seguramente el transcurso de los meses harán que las partes sepan que centro es más eficaz que otros pero esto es sumamente importante ¿no? sumamente importante porque repito si la decisión se emite fuera de plazo o se notifica fuera de plazo entonces se activa el arbitraje y volveríamos a lo mismo ¿no? hay que proteger este sistema bien pero sin embargo también la normativa dice que la decisión tomada por la junta es vinculante es de obligatorio cumplimiento ¿de acuerdo? pero sin embargo si alguien no está de acuerdo tiene que decir por escrito que no está de acuerdo ya tiene siete días para mostrar su discrepancia pero igual lo tiene que acatar si una de las partes no está de acuerdo con la decisión tiene que notificar a la JRE a través del centro en un plazo de siete días para mostrar su desacuerdo ¿no? y decir cuando termine cuando se reciba la obra lo voy a llevar a arbitraje si no lo dice entonces queda consentida la decisión si en el plazo de siete días alguien no muestra su desacuerdo entonces ya quedó quedó consentido y por más que quiera llevarlo a arbitraje ya no va a poder pero sin embargo por más que no esté de acuerdo esa decisión se tiene que cumplir ¿de acuerdo? las decisiones de la JRE son de obligatorio cumplimiento no puede decir no estoy de acuerdo no puede entrar el procurador a decir este o irse al poder judicial ninguna de las partes puede hacer absolutamente nada lo único que tiene que hacer es acatar lo que dijo la JRE ¿ya? y la normativa dice que ninguna autoridad administrativa o judicial puede impedir el cumplimiento de la decisión ¿ya? ni siquiera la Contraloría se puede meter entonces esto es sumamente importante si bien la decisión puede ser arbitrable ese arbitraje se llevaría a cabo después que se recibe la obra se logra el objetivo determinar la obra pero la parte que no esté de acuerdo tiene que decir no estoy de acuerdo y si no dice no estoy de acuerdo en siete días quedo consentida de ese decisión y si alguien no quiere cumplir la decisión de la Junta el incumplimiento de la decisión de la Junta es causal de resolución de contrato ¿está bien? entonces esa es la fortaleza de la Junta que las decisiones de la JRD son de obligatorio cumplimiento y a su vez brinda también a los funcionarios ¿ya? brinda por eso es importante que en las obras que son mayores a 20 millones de soles y que la JRD es obligatoria desde el inicio de la obra ¡ojo! las partes pueden acordar después de firmar el contrato implementar una JRD pero eso es hasta obras menores o iguales a 20 millones de soles obras menores o iguales a 20 millones de soles si quieren empiezan con la Junta cinco meses después seis meses después según acuerden pero obras mayores o mayores a 20 millones de soles el inicio de la JRD es desde el inicio de la obra y es por eso que contratistas y entidad no podrían alegar que no tengo plata no tengo dinero para implementar una Junta porque es provechoso es provechoso porque lo que decide la Junta se cumple así no quiera una de las partes se cumple se logra el objetivo de terminar la obra y ya después de terminar la obra si quieren se dan arbitraje pero no es que pues se pierda el tiempo sino ya las estadísticas mundiales dicen pues que solo en el 2% de casos a nivel mundial se arbitra la decisión de las Juntas ¿no? y en el Perú hasta el momento ojo que en el Perú todavía no se ha terminado ninguna obra que tiene JRD se han dado muchas decisiones ya pero todavía no se ha terminado y es por eso que todavía no tenemos estadística de cuántas obras se llevan arbitraje ¿ya? entonces la normativa dice que esa decisión puede ser llevada a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en desacuerdo lo haya manifestado oportunamente ¿no? o sea dentro de los 7 días y el arbitraje se interpone dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la obra ¿y cuál es la fortaleza? que si han habido 20 decisiones y en 15 alguien ha estado en desacuerdo en un solo arbitraje se resuelven esos 15 desacuerdos pero repito las estadísticas a nivel del mundo dicen que solamente en el 2% de casos las partes recurren al arbitraje ¿no? a todo el mundo le conviene ya terminar la obra irse ¿para qué puede seguir peleando? ¿no? entonces en un solo arbitraje se resuelven los desacuerdos muy bien luego ya el sometimiento al arbitraje de las decisiones que no están consensuadas dice que no suspende la liquidación del contrato ¿ya? el sometimiento arbitraje de las decisiones de la JTRED no suspende el trámite de liquidación del contrato y en este caso la liquidación que se apruebe adquiere el carácter de parcial y si hubiera controversias en la liquidación entonces esa controversia de la liquidación también se incorpora al arbitraje ya de todos los temas pendientes entonces esa es la fortaleza y repito ya a nivel del mundo hay estadísticas que dicen que solamente en el 2% del caso se llevaron arbitraje y de ese 2% solo en el 1% se decidió en el sentido distinto a lo de la lo de la JTRED entonces esperemos pues que acá en el Perú luego de terminar las obras no se acostumbrir arbitraje porque es una pérdida de tiempo y además es si alguien se va a arbitraje va a ser con la sobre todo en el caso de las entidades públicas la responsabilidad de en este caso de la máxima autoridad que habría autorizado llevarlo a a otro mecanismo ¿no? muy bien entonces le decía que en el Perú el O se ha reconocido hasta el momento al día de hoy a nueve centros ahí ustedes lo están viendo el primer centro es en uno de Chiclayo en Lambayeque se denomina luego tenemos el centro de arbitraje del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros luego en Trujillo tenemos el centro internacional de arbitraje y resolución de conflictos y de Fuitbor en Cusco tenemos el centro denominado Ancagua en Pibra tenemos el colegio de ingenieros departamental Pibra en Trujillo tenemos también en la libertad en toda la libertad el centro de arbitraje del consejo departamental de la libertad tenemos la Universidad Católica del Perú la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio de Pibra sabemos que hay otras que están en implementación es loable eso pero por el momento tenemos nueve y lo que sí hay que tener en cuenta es que no necesariamente si la obra es en Lima tiene que ser un centro de Lima si la obra es en Lima puede ser tranquilamente un centro de Pibra un centro de la libertad un centro de Cusco no hay jurisdicción ¿de acuerdo? por el tema territorial es a nivel nacional ¿ya? es importante por eso que todas las partes evalúen revisen no solamente el tarifario ¿de acuerdo? sino sobre todo los reglamentos procesales el OCE exige que todos los centros publiquen en su web todos los reglamentos así que ustedes tienen que leer todos los reglamentos de todos estos centros ver quién le da mayor confianza en dónde hay mayor organización quién sobre todo resuelve en menos plazos los reglamentos procesales muchos como el del colegio de ingeniero tiene plazos menores a lo que les he mostrado en sus normas procesales y en cuanto a tarifarios bueno todos los centros también están obligados a mostrar sus tarifarios para que ustedes puedan también comparar y decidir pero hay cierta similitud entre todos los centros ¿de acuerdo? y pero vamos a hacer un comparativo un comparativo entre los que actualmente tienen más casos luego voy a mostrar también unas estadísticas acerca de los casos que hay en en ejecución y por ejemplo como la católica y el la departamental de Lima tienen más casos en estos momentos entonces hemos hecho un comparativo ¿no? y en el caso de la católica hay tarifarios que son montos fijos ¿de acuerdo? los que estamos viendo en pantalla hay honorarios ya fijos mensuales pero en el caso del colegio de ingenieros departamental de Lima son porcentajes del monto de obra porcentaje del monto de obra ¿ya? en el caso del colegio de ingenieros hay un límite máximo de 15 mil soles por cada adjudicador ¿ya? 15 mil soles por cada adjudicador hay estos porcentajes pero si sale más de 15 mil soles el límite es 15 mil soles incluido impuestos pero por ejemplo haciendo algunos ejercicios una obra por ejemplo que sea de 6 millones de soles y que dure 5 meses con los honorarios de la católica el costo sería 1.48% del monto de la obra y con los honorarios de la departamental Lima sería el 0.9% del monto de la obra y para una obra de 30 millones de soles y que dure 12 meses con los tarifarios de la católica el costo total de la JTRD sería el 0.71% y en el caso del colegio de ingenieros el 1% igualmente para una obra de 65 millones de soles y que dure 18 meses según la católica costaría 0.77% y según el tarifario del colegio el 1% y del mismo modo para otras obras ya de mayor monto 84 millones para 20 meses según los tarifarios de la católica 0.77% y según el colegio 0.87% ya para obras más grandes por ejemplo va a depender mucho del monto de la obra y del plazo ¿no? 0.57% en el caso de la católica 0.62% en el caso del colegio muy bien luego también tenemos algunas estadísticas respecto al número de adjudicadores inscritos en los 9 centros ya tenemos casi más de más de 250 un promedio de 250 adjudicadores actualmente la católica tiene 29 estamos hablando de ingenieros o arquitectos ya 29 la departamental Lima tiene 108 Pibra tiene 30 la departamental de la libertad 29 la cámara de comercio Lima tiene 22 Ancagua tiene 16 el centro internacional del de Trujillo tiene 8 SECOM de Lambayeque tiene 14 la cámara de comercio de Piura tiene 12 ¿no? obviamente que muchos adjudicadores se repiten entre uno y otro pero en promedio tenemos aproximadamente 250 adjudicadores ¿ya? entonces luego tenemos algunas estadísticas respecto a los casos que ya se están llevando a cabo ¿ya? en este momento la católica tiene 10 casos la departamental de Lima del colegio tiene 23 casos la libertad tiene 5 Pibra tiene 8 las otras 5 recién están recibiendo casos pero lo importante es ahora tengo acá estadísticas del colegio de ingenieros de casos que ya se han resuelto no voy a poner el nombre las obras porque hay un tema de confidencialidad pero si en forma general le puedo decir que por ejemplo los adjudicadores en una obra que corresponde al expediente 07 2020 se demoraron 60 días calendario ni siquiera días hábiles para resolver una controversia relacionada ampliación de plazo ¿ya? en otra controversia también 60 días calendario en otra controversia 46 días calendario ¿cierto? en otro expediente en otra obra el expediente 010 en el colegio de ingenieros departamental Lima hubo una controversia sobre ampliación de plazo también 60 días otra ampliación de plazo resuelta en 60 días ¿de acuerdo? otra ampliación de plazo resuelta en 45 días otra resuelta en 50 días ¿no? en otro expediente en otra obra hubo una controversia respecto al calendario acelerado 71 días calendario ampliación de plazo 74 días calendario entonces imagínense de lo que los árbitros se demoraban cuatro años para resolver estas mismas controversias miren ahora estamos en un promedio de 60 a 10 lo cual es una maravilla y a su vez ustedes saben que en el tema del arbitraje y algunos árbitros algunos árbitros tenían etiquetas ¿no? algunos árbitros tenían etiquetas ah es pro entidad ah es pro contratista ¿no? en el caso de la JTRD no hay esas etiquetas porque son temas eminentemente técnicos no hay nada que mostrar y no hay nada a quien engañar estamos hablando entre expertos y las decisiones se están dando en distintos sentidos ¿no? fundado en parte fundado en parte infundado fundado en parte fundado en parte infundado ¿no? o sea en la mayoría de casos fundado en parte no tuvo la razón ni el contratista ni tuvo la razón la entidad entonces los adjudicadores impartieron justicia ¿cierto? o sea no se podría decir ah ya los adjudicadores son pro contratista o son pro entidad no simplemente son pro obra pro población diría yo porque la población es la que más digamos se sentiría satisfecha al tener nuestras obras culminadas y del mismo modo en la católica también hemos tenido hemos invitado en el colegio de ingenieros a los funcionarios del proyecto especial San Ignacio Jaén Bagua que han tenido la primera obra a nivel nacional empleando este mecanismo y ellos mismos nos han mostrado estas estadísticas ¿no? 42 días 65 días 49 días 70 días 70 días 50 días bueno hubiera un lapso de 236 días 163 168 pero eso fue porque todo estuvo paralizado por el tema de la pandemia ¿no? pero en tiempos normales miren 61 días 61 días 85 días 85 días y lo mismo fundada en parte fundada en parte fundada en parte infundada fundada en parte fundada fundada o sea lo que es es lo que dice el reglamento entonces esa es la fortaleza de este mecanismo y es por eso que cuando algunas obras mayores a 20 millones de soles ya sea el contratista o ya sea la entidad no acatan esta norma que es de obligatorio cumplimiento entonces realmente pues causa sorpresa y lo único que demuestra es pues que hay desconocimiento ¿no? de este mecanismo además de ser céleres las decisiones también pues están blindando los funcionarios ¿no? y los contratistas igual pues que mejor que se vayan lo más pronto a obra porque ya no van a tener cuatro años cinco años renovando la carta fianza el único que gana son los bancos o las compañías de seguros ¿no? igualmente aquí tenemos otras estadísticas del colegio de ingenieros miren controversia relacionada con la implementación del COVID 90 días COVID 62 días ampliación de plazo 30 días ¿no? ampliación de plazo 61 días penalidad 70 días obviamente en este caso de los 30 días se entiende porque fue improcedente o sea no hubo la necesidad de analizar los aspectos de fondo ¿cierto? y aquí también un llamado de atención a los adjudicadores en general a todo no estamos hablando de los adjudicadores de este caso porque si es improcedente ¿por qué demorarnos 30 días? pues si es improcedente simplemente no se cumplió el aspecto formal ¿no? esto era para resolverlo pues este en el tiempo que demora la contestación de la demanda por parte de la de la contraparte y tomar la decisión ¿no? obviamente cuando ya pasa del aspecto formal y hay que analizar el aspecto de fondo ya obviamente no vamos a demorar más ¿no? pero están viendo ustedes por ejemplo la bonanza de esta de esta normativa ¿no? 60 días calendario en promedio y bueno hay otros casos también y esa es la fortaleza que quería mostrar y para reflexionar para reflexionar tenemos estadísticas también estas estadísticas son en base a los datos que les he mostrado el caso del Colegio de Ingenieros y el caso de la Universidad Católica en la que los mismos la misma entidad nos proporcionó su información el 57% de los de las controversias se dan por ampliación de plazo ¿ya? esto es lo que hasta el momento estamos eh obteniendo en los años y nueve meses que tiene este mecanismo obligatorio que en realidad es solamente este año ¿no? porque el año pasado por el tema de la pandemia no lo contaríamos la mayoría de casos se está dando desde el este año 2021 pero en general esta estadística corresponde a desde que se implementó las JRD para obras públicas hay el 57.78% de controversias correspondieron a ampliaciones de plazo el 8.89% correspondieron a ampliación excepcional de plazo ¿cierto? por el tema de la pandemia por tema de gastos generales casi un 9% por tema de seguros un 2% por tema de cronograma de ejecución de obra 6.67% por valorizaciones 4.5% por implementación COVID 2.2% por especificaciones técnicas 2.2% por penalidades 4.5% por plazo por plazo del presupuesto adicional 2.2% entonces hay que reflexionar todos porque en las ampliaciones de plazo se generan las mayores controversias ¿no? esto es bastante sintomático podría ser pues que residente y supervisor no estén aplicando bien la normativa la norma es clara para el tema de las ampliaciones de plazo simplemente es afectación de inicio término de la causal y afectación de la ruta crítica ¿no? y es prácticamente números con algo de criterio técnico pero sin embargo es muy alto esta controversia y lo que uno podría pues concluir es que bueno durante el arbitraje las partes se acostumbraron a engañar a los árbitros pues que eran abogados ¿no? porque no sabían temas de técnicos cronogramas y al parecer pues las partes todavía creen que esto es arbitraje así es que hay que reflexionar en este punto ¿de acuerdo? con residentes supervisores en realidad teniendo a la a la junta a su al alcance podrían alguna alguna discrepancia que podrían tener para que esperan llegar a la controversia cuando pueden hacer consultas ¿no? la función preventiva de la junta de repente el residente y el supervisor se juntan ¿no? y las discrepancias que puedan tener antes de llevar la controversia mejor pues consultarle a la junta ¿no? la junta te resuelve en siete días ¿para qué vamos a esperar sesenta y dos días? si la junta te puede dar la opinión claro no vinculante pero ya les está dando una referencia entonces como ya dije hace un momento este mecanismo puede ser mucho más eficaz de lo que hasta el momento está resultando ¿ya? hasta el momento es bastante eficaz pero puede ser mucho más puede ser mucho más en la medida que todas las partes las dos partes y los adjudicadores pongan algo más de su parte ¿no? no hay límites para mejorar bueno y finalmente una estadística que también es importante es importante del cien por ciento de adjudicadores inscritos en los nueve centros autorizados por el OCE el noventa por ciento son ingenieros civiles ¿no? lo cual se entiende porque los ingenieros civiles son los que dirigen la obra son los que son los mayores responsables en una obra pero ojo también es importante la participación de los ingenieros mecánicos eléctricos hay muchas obras eléctricas por ejemplo en la que los residentes los supervisores son mecánicos eléctricos y no es posible que a nivel nacional solamente tengamos cinco adjudicadores mecánicos eléctricos no es posible ¿ya? entonces ahora un llamado a todos los ingenieros mecánicos eléctricos inscríbanse en los centros porque hay muchas obras muchas obras de este rubro ¿no? la dirección general de electrificación rural por ejemplo ElectroPerú que todavía están en el ámbito de la ley de contrataciones cinco no es suficiente para poder para poder atender todas las obras eléctricas los ingenieros sanitarios también llama la atención que solamente tengamos dos sanitarios como adjudicadores no puede ser los electrónicos solamente tenemos seis igual ustedes saben que hay ahora con el tema de las edificaciones los hospitales el componente electrónico el componente de sistemas es sumamente importante incluso en tema de saneamiento tenemos los sistemas escada y seis no son suficientes o sea no solamente este tema es para los civiles necesitamos más civiles también pero necesitamos más electromecánicos más sanitarios más electrónicos ingenieros agrícolas tenemos uno las grandes obras de irrigación los más apropiados son los agrícolas pueden resolver los civiles también pero en muchos casos los civiles van a necesitar un perito ¿no? un perito agrícola entonces necesitamos más agrícolas hay que proteger el sistema ingenieros mecánicos tenemos cuatro no es suficiente industrial tenemos uno no es suficiente arquitecto tenemos seis no es suficiente ¿no? no es suficiente seis arquitectos hay muchas obras de edificaciones muchas obras de renovación urbana muchas obras de puesta en valor de centros históricos donde los arquitectos son los más apropiados entonces ahí también miren decía ¿no? las partes están desconociendo el sistema pero también los mismos ingenieros y sobre todo los ingenieros de las otras especialidades muy bien esto era todo lo que quería presentarles y bueno si hubieran consultas estoy a su disposición muchas gracias ingeniero Elías invitamos a los participantes a poder realizar preguntas al expositor desde la opción consultas que encontrarán en el programa GoToWebinar en la barra que deben poder visualizar al lado izquierdo o superior de sus pantallas damos inicio entonces a la ronda de preguntas la primera consulta del público es ¿cuál es su opinión de que el 100% de los adjudicadores sean ingenieros y no se permita la admisión de los abogados? bueno la normativa de las obras públicas el reglamento vigente el reglamento de la ley de contrataciones y la directiva establece claramente que en el caso de los presidentes es inobjetable son ingenieros o arquitectos en el caso de los adjudicadores únicos también en el caso de los tribunales dice expertos en obra entonces lamentablemente los abogados son expertos en contratos de obra pero no son expertos en obra es por eso que en el colegio de ingenieros departamental Lima no tenemos para las obras públicas abogados ¿no? adjudicadores pero sí en el caso de las obras que no son con la ley de contrataciones ¿no? por ejemplo el tema de las concesiones donde es aplicable el dispute board internacional en ese caso sí pueden ser abogados ¿no? pero la conferencia de hoy estaba destinada exclusivamente a obras públicas la siguiente pregunta es respecto a los miembros que deben integrar la junta de resolución de disputas los arquitectos también pueden participar sí claro sí justamente la normativa establece claramente que los arquitectos pueden formar parte de las juntas obviamente les decía que va a depender mucho del tipo de obra los arquitectos serían pues los más apropiados en los casos de las obras de edificaciones las obras de renovación urbana las obras de puesta en valor de los monumentos históricos sí sí es importante la participación de los arquitectos por eso que en mi exposición decía que resulta incomprensible que solamente a nivel nacional tengamos a seis arquitectos adjudicadores deben haber más si los procedimientos están establecidos los plazos determinados las facultades dadas ¿por qué demoran tanto las resoluciones? no las resoluciones ya les he mostrado las estadísticas las decisiones de la de la junta están en general todas se están cumpliendo con los plazos se están emitiendo antes de los plazos máximo que establece la normativa ¿qué pasa si uno de los miembros de la junta de resolución de disputas es reemplazado por alguna razón y entre las partes hay una adenda que se tiene que firmar y el nuevo integrante no firma esa adenda ¿qué es lo que sucedería? a ver estamos hablando del contrato tripartito ¿no? para que el reemplazante pueda incorporarse tiene que firmar obviamente el contrato tripartito ¿no? si es que no si es que no firma el adjudicador seleccionado las partes tienen que escoger a otro los días hábiles son de lunes solo son de lunes a viernes si solamente son los días de lunes a viernes si para los temas procesales ¿no? ok la junta de resolución de disputas si es necesario el peritaje o las partes también pueden decidirlo ah no claro las partes en realidad van a haber casos en la que es inobjetable llamar a unos peritos ¿ya? por ejemplo hay un caso en la que se necesitaba un experto en seguros porque la controversia era relacionada con las pólizas de seguros entonces obviamente los ingenieros civiles pues no somos expertos en seguros y ahí con bastante tino los adjudicadores para poder emitir una decisión fundamentada recurrieron a un perito ¿no? en ese caso sí pero han habido casos también por ejemplo que una junta pretendió convocar a un perito experto en valorizaciones ¿no? entonces en este caso las partes protestaron pues y con mucha razón las partes dijeron oye pero si ustedes son ingenieros civiles son expertos en obras públicas ¿por qué van a necesitar un perito para valorizaciones? ¿no? entonces por eso le decía en la medida que las partes puedan capacitarse mejor en este sistema lo van a lo van a aprovechar ¿no? en el caso que he planteado las partes con buen tino no lo aceptaron y si no lo aceptan pues los adjudicadores tienen que decidir con lo que tienen ¿un adjudicador puede formar parte de más de un centro de administración? sí un adjudicador puede estar en los nueve centros que actualmente existen ¿no? y de hecho en la exposición decía que en total son más o menos 250 adjudicadores algunos se repiten pero no hay ningún impedimento para que un adjudicador esté en varios centros pero ya depende depende de las partes cuando designan adjudicadores ¿ya? en el colegio de ingenieros han habido casos en que las partes han estado escogiendo adjudicadores que los adjudicadores ya tenían varios casos ¿no? cuatro casos cinco casos y los mismos adjudicadores se han desistido ¿no? los mismos adjudicadores han comunicado a las partes que los escogieron que aceptan la designación pero ya tienen cinco juntas y por lo tanto ya no van a tener tiempo lo cual es un acto de responsabilidad ¿no? porque recuerden que los árbitros agarraban 20, 30, 40 casos y no tenían tiempo para resolver nada entonces en el caso de los adjudicadores si bien los distintos reglamentos procesales no establecen un límite los adjudicadores hasta el momento se están autolimitando lo cual es loable si la entidad aduce falta de recursos económicos ¿debe pagar el contratista para dar impulso o se quiebra la junta de resolución de disputas? bueno eso forma parte del contrato tripartito ¿no? ojo que la normativa dice que los honorarios y todos los gastos administrativos las partes lo pagan en partes iguales ¿no? un 50% cada uno pero si inicialmente las entidades por una serie de razones en el momento no tienen la disponibilidad presupuestal en el contrato tripartito podrían acordar que por ejemplo los 8 primeros meses lo paga el contratista y los 8 siguientes lo paga la entidad es una decisión de las partes pero si es una posibilidad por último ¿qué aspectos de la norma limitan que la junta de resolución de disputas caiga en actos de corrupción? bueno el deber de revelación hay normas de ética que ya les había indicado que todos los adjudicadores estén digamos tienen que una vez que aceptan el cargo tienen que revelar todos los acontecimientos que puedan poner en duda su independencia e imparcialidad la normativa dice que los adjudicadores en los últimos 5 años no deben haber tenido relación con ninguna de las partes pero muchas veces los adjudicadores por ejemplo van más allá y dicen ya yo a los 7 años he trabajado le he asesorado a esta empresa cumple con informar y ya dependerá de la otra parte si eso le quitaría le parecería falta de transparencia imparcialidad pero en la medida que todos los ingenieros cumplan con este deber de revelación y a su vez las partes pueden recusar entonces con eso se está garantizando la moralidad de este sistema y hasta el momento no ha habido ningún problema de ese tipo además que estamos hablando de temas eminentemente técnicos en ingeniería en realidad si bien hay muchos criterios que pueden entender los ingenieros casi todo se decide en base a los números en base al reglamento tanto nacional de edificaciones como los reglamentos específicos de las distintas especialidades de la ingeniería como también como por el reglamento y la ley de contrataciones Ingeniero Elías ¿alguna reflexión o mensaje para nuestra audiencia el día de hoy? Sí en primer lugar le decía que las partes todavía tienen que capacitarse con los adjudicadores hasta el momento no ha habido mayores problemas son expertos la verdad que hay que sacarse el sombrero y ya ustedes han visto las estadísticas en 60 días se están resolviendo controversias después que los árbitros demoraban cuatro años pero sí las partes sobre todo algunos funcionarios públicos que desconocen la norma no asignan por ejemplo los presupuestos y muchas veces quieren implementar la junta dicen no tengo plata no lo he presupuestado ¿qué hago? pero ya están cometiendo un error entonces tienen que bueno capacitarse básicamente y los contratistas también ¿ya? los contratistas también incluso los residentes los supervisores también tienen que capacitarse porque son actores fundamentales en este mecanismo y ese es un primer punto un segundo punto es que hay en estos momentos contratos de post e inversión que son las obras de mantenimiento que son las obras de niveles de servicio en la que son contratos millonarios ¿no? 400 millones 500 millones de soles y estos todavía están siendo resueltos por el sistema arbitral estos todavía arrastran el problema de los laudos que demoran mucho tiempo entonces una sugerencia sería que también se amplíe este mecanismo de la junta de resolución de disputas a los contratos de postinversión y también este mecanismo se tiene que incorporar a los contratos de consultoría de obras en los estudios definitivos hay mucha controversia si nosotros queremos que nuestras obras se ejecuten rápidamente entonces tenemos que pensar en el ciclo completo del proyecto que es con la etapa de preinversión los estudios de preinversión luego los estudios definitivos hay muchos conflictos en estos contratos igual los árbitros se demoran cuatro años entonces también debería incorporarse este mecanismo en los estudios en las supervisiones de obra y obviamente ya para estos casos no serían el tema de las juntas permanentes sino las juntas ad hoc que trabajen cuando se presenta la controversia porque si no sería muy caro sostener este mecanismo que si lo pueden asumir tranquilamente las obras y los contratos post-inversión pero con juntas ad hoc en los contratos de consultoría la conflictividad disminuiría y el ciclo del proyecto sería más célebre gracias nuevamente ingeniero y gracias al público presente damos personalizado el webinar junta resolución y disputas de obra gracias muy bien muchas gracias 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 gracias